Vamos a hablar con el titular de la ONG, Contadores Forenses, aquellos que se encargan de participar en el análisis de ciertos aspectos en esta cuestión de los juicios. ¿Qué tal, Alfredo Poptrickin? No me equivoqué, ¿no? No, pero yo creo que con un poco de práctica... Me va a salir mucho mejor. No aparezca un forense a decirme si lo pronuncié bien o no, ¿verdad? No, no, tranquilo, estamos acostumbrados. Puedes decirme Alfredo. Alfredo, es un placer que estés con nosotros. Y bueno, un poco ver cómo es esto, ¿no? De todos estos juicios que están dando vueltas, en el caso del mundo K, esto de que de un día para otro un juez pueda decir que no son millonarios o que esto era de otra época. ¿Cómo podés describir esto y cómo estás relacionado con esto? Bueno, yo pienso que vos tenés, lo vinculás un poco con la novedad de los cuadernos, ¿no es cierto? En realidad, en esa época se produjo, estamos hablando de cuando se investigó el enriquecimiento ilícito de los Kirchner. Exactamente. Estábamos en una época en donde el crecimiento año tras año del patrimonio de los presidentes, Néstor primero y Cristina después, pero claro, la declaración jurada del patrimonio lo mostraban en conjunto, pero crecía de a 10, 20 millones de pesos, 30 millones de pesos o 50 de millones saltaba de un año para el otro, como si nada, ¿no? Como si la plata fluyera del cielo. Y uno, claro, miraba, analizaba los porqués de esos crecimientos, comparaba un año tras otro y se veían muchas irregularidades. El año 2008, que fue la denuncia que terminó en manos del juez Olarvide solo ese año, o sea, analizaba en ese momento, bueno, traía ya una historia de crecimientos anteriores, como dije, y ahí se observó todo un esfuerzo, digamos, de creatividad contable para lavar, para justificar, intentar justificar el mayor crecimiento patrimonial posible. Tal vez porque, aunque lo que se estaban declarando eran algunos, digamos, cientos de millones de pesos, la realidad es que, y hoy ya lo sabemos, lo que manejaban los Kirchner y todo su equipo y su gente eran miles de millones y no de pesos, sino de dólares, o sea, solo estaban blanqueando o, digamos, dando a conocer una pequeñísima parte, aunque era muchísimo dinero igual. ¿Y esto cómo lo hicieron? Lo hicieron de varias formas, inventaron pasivos, como que le debían a alguien, lo hicieron declarando cobro de alquileres por millones y millones, tras todos los años creo que cobraban algo así como 10 millones de pesos de alquileres, solo de alquileres. Cobro de intereses a plazo, por depósitos a plazo fijo, también 10, 15 millones, cifras espeluznantes. Cuando uno miraba los plazos fijos que daban esas rentas de intereses, se daba cuenta que los números no daban. Pero bueno, ese tema nunca se investigó debidamente, tampoco el tema de los alquileres, tampoco el tema de los pasivos inventados. En fin, es toda una historia de irregularidades que no se investigaron debidamente y a fondo, pero a pesar de lo cual, los contadores que intervienen en la pericia, de paréntesis, uno de los contadores es el propio contador Manzanares, famoso contador del matrimonio Kirchner, cuando no debió haber actuado en la causa, porque ustedes saben que para ser perito en una causa penal hay que tener independencia, distancia con las partes, uno no puede tener vínculos, tiene que ser un perito independiente. Sin embargo, Jarvide le permitió a Manzanares que participara, y participara muy activamente en este expediente, una irregularidad. Bueno, cuando nosotros empezamos a ver que esas cosas raras había que investigarlas y venía mal el expediente, a través del contador de forense, que ya existía la ONG, le pedimos al juez, a Jarvide, que hiciera algunas preguntas apropiadas para que traslade a los peritos, y los peritos trabajen sobre eso, no nos hizo lugar. Le pedimos que nos deje intervenir en la causa como un perito más, para un poco balancear, digamos, el equipo pericial tampoco nos dejó. En fin, evidentemente todo iba dirigido a un sobreseguimiento desde el momento cero. Ni siquiera el matrimonio Kirchner necesitó nombrar un abogado en la causa. Una cosa muy extraña, que un expediente de esa naturaleza, los diputados, no tenían abogado designado, no lo necesitaron. Tal vez el que hizo de abogado de ellos, sin estar formalizado, fue el propio juez. Era el juez y parte, porque realmente hacía todo un esfuerzo, hizo y consiguió favorecer a los Kirchner indebidamente. Alfredo, el Tano Pazman te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tengo que temblar? No, no, empatábamos ayer, así que estamos... Salvo que haya sido el referido y lo echó Poncio, pero no. Ahí se necesita un forense. ¿De qué cuadro sos, Alfredo? Yo me da un poco de no sé qué decírtelo al aire. Bueno, entonces te voy a pasar con Alfredo Corti, porque ya me estoy imaginando de qué cuadro sos. No, no, yo soy hincha de Vélez, lo digo así. Ah, bien, bien. Un amigo, Vélez. No, Vélez, este... Bueno, el penal de Gallo en el año 68, este... Ah, bueno, sí, mejor que hablemos de aquellos años. Ya quedó sobreseído eso. Ya prescribió el penal de Gallo. Hablamos de Willington. De Willington, Luna, Solorza, Hueve, el turco Hueve. El vecino Caroni. Exactamente, exacto. Gran equipo de Vélez, la realidad que... Señor, ya lo creo. Gran equipo de Vélez. No, te quería preguntar para yo recordarlo y para que los oyentes lo recuerden. ¿Cuánto tiempo estuvo la causa de enriquecimiento ilícito de los Kirchner en el juzgado del juez Ollarbide hasta que quedaron sobreseídos? Yo para que la gente se ponga en contexto... Es una excelente pregunta. Así como recién dije que esta fue la única causa que vi en mi vida de esta naturaleza que no fue necesario que los imputados designaran abogados. Esta fue la causa que más rápido se resolvió en toda la historia, me parece, de la justicia argentina. En el término de cinco, un poco menos de seis meses, que es esta causa desde que comenzó hasta que terminó, que se cerró por sobreseguimiento, concluyó en seis meses, en menos de seis meses. Es decir, todo un récord. O sea, había un interés de sobreseguir, pero hacerlo encima rápido, sin muchas vueltas, con la menor cantidad de elementos posibles, sin investigar demasiado, y todo el mundo se puso a las órdenes de quién, no sabemos, pero hoy, que habló Oyarvide, que lo apretaron. Yo le creo, en esa parte pienso que era verdad. Lo que no me parece que sea verdad es la segunda parte que agregó al otro día Oyarvide cuando dijo, y le tiró todo el balurdo al expresidente Néstor, fallecido. ¿Para qué? Para que, bueno, un fallecido no se le puede responsabilizar de nada. Pero a Cristina, que tal vez intervino y activamente en esa época, sí, así que trataron de desviar la responsabilidad para ese lado. Alfredo Corti, te saluda, Tocayo. Hola, Tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. En parte tenía razón Oyarvide, acordémonos que tenía varias causas o varias denuncias en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Que en esa época tenía mayoría amplísima kirchnerista. Así que, en el fondo, él estaba apretado por todo lo que había cometido antes. No sé, yo creo que es un caradura, es una persona que nunca le interesó para nada hacer justicia o trabajar en la línea que debía hacerlo. Te cuento una anécdota complementaria y que viene al caso. Después que terminó esta causa, creo que al año siguiente, alguien inició, me parece que fue la doctora Carrió, una denuncia contra Oyarvide en el Consejo de la Magistratura. Claro, tiraron la denuncia y estaba solo la denuncia y el que conocía bien a fondo los detalles de las irregularidades que habían ocurrido en este caso era yo y era contadores forenses y otra gente. Bueno, ¿qué pasó? Nos presentamos como testigos para declarar en ese expediente en el Consejo de la Magistratura y, bueno, temblaron un poco, tuvieron muchas dudas, pero no les quedó más remedio que aceptarnos a rendir una testimonial en donde en uno de esos jueves que se reúne el Consejo de la Magistratura en la mesa grande, alrededor de la mesa éramos 30, 40, 50 personas y otro tanto de periodistas, estaba Conti, que era presidenta o titular del Consejo en ese momento o de la Comisión de Investigación y yo en otra punta y, bueno, me bombardearon la pregunta. Previo nosotros ya habíamos presentado un escrito de todo lo que, lo mal que se había hecho el peritaje y lo mal que se había decidido el sobreseguimiento. Bueno, fue abrumadora la cantidad de elementos que aportamos, pero fue tremendo, a pesar de lo cual pasaron los meses porque no se resolvió enseguida. Estaban esperando tener la mayoría necesaria para decidir no abrir una causa contra Ollarbide, para lo cual buscaron un momento de vacaciones en donde le faltó un voto a la contraparte y Ollarbide nuevamente, una vez más, afó de un juicio político. En este caso era justamente esta causa y el testigo principal fui yo, así que recuerde y conozco y viví todos esos detalles. Fue terrible, es una historia negra de la Argentina. Bueno, Alfredo, te agradecemos muchísimo el contacto. ¿Les puedo pedir algo? Sí, cómo no. Aprovechando de que son tan amables ustedes, yo estoy motorizando la ONG también una petición a través de Change. ¿Por qué? Porque pasa que los jueces que están trabajando, el fiscal, tanto Bonadillo como Stornelli y todos los que vengan después y los que están colaborando, hay otro fiscal más y demás, ellos se encuentran seguramente a todo momento con una cantidad de obstáculos en ese trabajo de investigación y me parece que es un momento en donde los ciudadanos que tenemos cierto interés en que todo esto llegue a un final correcto, sea condena, sea sobreseñimiento, lo que sea, pero que se investigue rápido y bien, que para que los apoyemos corresponde, o sea, corresponde, corresponde, pero que les pidamos que rápidamente esta causa avance, que no se dejen amedrentar, que no haya obstáculos que los frenen, que la causa llegue a feliz término y para eso necesitamos firmas, necesitamos apoyo ciudadano. en la petición de Change, o Change, se quiere Change, sí, 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 punto org barra Lavajato Argentino, todo junto, repito, Change.org barra Lavajato Argentino, allí se entra directamente en la petición haciendo un clic en donde dice firma, agregamos el apoyo de todos los ciudadanos que nos pudieran estar escuchando en este momento y lo que ustedes puedan transmitirles a través de vuestra radio que es muy escuchada, porque creo que es una manera muy directa de, digamos, de lograr que esto llegue a feliz término. Tanto los políticos como los jueces como los fiscales miran mucho la opinión de los ciudadanos que necesitan como cuando se juega un partido de fútbol, esto, Spassman lo sabrá bien, la hinchada está ahí sinchando para un lado o para el otro, eso pesan los jugadores, bueno, en estos jugadores pesan las firmas de Change.org, así que, si pueden, ayudennos a que esto congan muchas firmas. Bueno, te agradecemos un montón y vamos a pasar por Change, y te agradecemos muchísimo el contacto. Gracias por todo. Un abrazo, Alfredo. Hablamos con Alfredo, titular de la ONG, Contadores Forenses.